qué pasó pues bueno llegó la hora quizás de enchequerar el chivo verdad uy pati el que? este es tu chivito? como se llama? no le has puesto un nombre? se llama centavo, por qué centavo? por el color que tiene, es un pepe verdad? si es un pepe, no puedo el que? el que? el que le quieren quitar? no te voy a pegar una patada, no es bravo? ya conoce al amo dijo pero le duele ay lo tiene bien maniado ya, así que te lo va a llevar o que? no, el solo se va centavo, cuidado Chester ahí va ya Jaira hola, por qué tan creída ya Jaira? ah? no habla no, no toche jeje ya llegamos casi a la casita verdad? centavo centavo? ahí lo vas a dejar centavo a traer a la niña así, a chineada que no se vaya a pasar así ay, chineada, ay, chineada tenemos al centavo aquí miren que estaba maniando el centavo eh? eh? alla va mire, detras del amo de la patricia conoce el amo ya verdad? y ella y uy cuidado, cuidado Alexa jajajajajajajaja dale eso Alexa, hola Alexa eso hola digan, hola como estas Alexa? bien, feliz de estar contenta eso, dale un like a todos los amigos que lo pongan a ver así un like eso, no el otro bueno pues mis amigos de El Salvador SB bueno pues aquí estamos, aparte de la familia de nuestro canal toda la parte de las personas que nos acompañan videos tras videos que nosotros subimos a nuestro canal así que yo creo que ustedes que están pendientes, verdad, nos conocen a cada uno de nosotros, pues les saluda detrás de cámara el chover McKinvish, verdad Giselita, tenemos otra vaca comiendo Tusa Tusa son, verdad, yo abuecito ya listo para comer Tusa si usted no ha visto comer un chivo Tusa, pues denle like mire con todo, ve aquí está el goloso, vamos a ir para allá a ver, aquí entrevistamos más ahí estaba un like especiales para todos los que me miran este video y espero que luchen ahí en Estados Unidos que le echen gana a la vida porque aquí está el perro porque aquí está el perro, lo que venga deportado aquí está el perro me ganan 5 dólares es por el perro que está en la marca ganan 5 dólares a esta hora voy a dar 8 dólares yo desde las 6 de la mañana es cierto que te da duro la mujer es cierto que te da duro la mujer no, usted manda, verdad, Jorge eso, bueno, pues ahí están los saludos de Jorge Armando Guardado, saludos para todos los que lo conocen, verdad de Colonia Ista, por supuesto así que, bueno, pues saludos y les despedimos con este hermoso video desde aquí llegamos a lo que es la Colonia Ista, verdad calle, esta es cuadra principal primera Colonia de aquí El Salvador SB, por supuesto así que saluditos para todos los que lo vayan a ver